Y ahora hablemos de listas. El dominar listas es necesario en Haskell. El uso de listas es bastante aprovechado. Hay listas bidimensionales, unidimensionales, tridimensionales. Es casi como declarar arreglos las listas. Entonces vamos a declarar unas cuantas. Por ejemplo, lista 1 es igual y se abre y se cierra corchetes. Si usted separa los elementos de la lista, los elementos de la lista deben ser homogéneos. O sea que si es una lista de números, solo de números. Si es una lista de cadenas de texto, es una lista de cadenas de texto. Pero no puede revolver. Así que comencemos más. Con los arreglos de un solo tipo. Ahí está esa lista 1. Por ejemplo, le voy a poner aquí 4, 5, 7.2 y 8. Vuelvo a cargar el archivo. Y si solo escribo lista 1, como es una función de lista, entonces me va a devolver el contenido de la lista. O sea que si usted en el intérprete escribe el nombre de una lista, él le va a imprimir el contenido. No tiene que hacer usted una rutina para hacerlo. O sea, eso es bastante práctico. Hagamos otra lista. Lista 2 es igual a 3, 1. Por ejemplo, lista 3. Voy a ponerle peras, manzanas, uvas. Lista 4, que sean caracteres. Por cierto, me enseñé el tipo de dato char. Con comita simple. Esta se saca con alt 39. ¿Sí? El apóstrofe. Alt 39, que es el apóstrofe. El apóstrofe en Haskell se usa para tipo de dato char. Que se, ya lo vieron en C++. Es solo un único carácter el que soporta los char. No le puede meter más de un carácter a un char. Este también puede tener listas de chars. Lista 4. Y lo que hace él cuando la imprime es que convierte la lista de chars en un string. Lo que indica que un string es una lista de char. Y yo también puedo crear una lista a partir de dos listas. O sea, unir listas. Unir listas. O sea, concatenar listas es unirlas. Te digo yo que vaya lista 5 es igual a lista 1 más lista 2. Así. Tiene error porque para concatenar es doble más. Así, dos veces el más. Carguémoslo de nuevo. Ahí está. Lista 5 es la unión de lista 1 y lista 2. Voy a imprimirlas así. Voy a limpiar. Es decir, lista 1, lista 2 y lista 5. Es la unión de las dos. Es doble más. Ahora, usted no puede hacer esto. Miren. Que lista 1 sea igual a lista 1 más más lista 2. O sea, sobreescribir la variable dentro del script no se puede. Ya les voy a imprimir la variable dentro del script no se puede. Ya les voy a poner. Mira. No se puede. Porque él cree que es otra vez otra declaración de lista 1. No puede haber múltiples declaraciones de lo mismo. Porque es inmutable. Así que no se puede. Donde sí lo puede hacer es aquí abajo. En el intérprete. Porque el intérprete no guarda estado. Sino que yo le digo en el intérprete. Lista 1 es igual a lista 1 más lista 2. Pero incluso, ah, más más, perdón. Incluso ni ahí me deja. O sea que no es posible unir dos listas sobreescribiendo la primera. Sino que tiene que crear una nueva. Pero ahí todavía le hice. Creo que fue porque no cargué el script. Déjenme ver. Está cargado. Lista 1. Ajá. Lista 1 es igual a lista 1 más más lista 2. No, sí, ahí sí dijo. Era que no lo había cargado. Pero miren qué pasó ahí. Se colgó, miren. ¿Qué pasa cuando se cuelga? Control C. Para interrumpir el script. Por si les pasara. O sea. Control más C. Así usted destraba el intérprete. Porque aquí generó una sobrecarga de memoria. No puede sobreescribir la variable con sí misma. Por lo mismo que hablaba. Es inmutable. Entonces, no es posible. Mejor crear algo nuevo a partir de algo ya existente. Así. Incluso se trabó porque ya tenía un lista 5 en el script. Veamos un lista 6. Lista 6. Ah, tampoco. No se puede a nivel de intérprete. Tiene que hacerlo allá a nivel de script. Porque no hay persistencia de memoria en el intérprete. Ok. Bueno. Ya vimos entonces concatenar listas. Cómo se declaran las listas. ¿Cómo obtengo un n elemento de una lista? ¿Sí? Las listas se numeran desde 0 hasta n-1. Así como los arreglos. De hecho, lo voy a hacer acá. Pero también lo puedo hacer acá arriba. Solo que acá arriba. Si lo voy a hacer en el script. Tengo que meterlo en una variable. Por ejemplo. Decir que. Un elemento. Es igual. A lista 1. Numeral, numeral. 2. Que es el segundo. Bueno, el tercer elemento. 0, 1, 2. Y esta variable almacenaría el 7.2. Tenemos el script. Un elemento 7.2. Pero en el intérprete sí lo puedo hacer. Si solo pongo, miren, lista 1. Numeral, numeral. Numeral, perdón. Admiración, admiración. 3. Miren. Lista 2. Admiración, admiración. 0. Es el 3. 1. Es el 1. Y si pongo un elemento que no existe. Entonces, index to large. O sea, no existe dentro de la lista. Lista 3. Numeral, numeral. 2. Uvas. Lista 5. Numeral, numeral. Perdón. Admiración, admiración. 4. Me devuelve 3. Porque es la unión de estas dos listas. Así se saca entonces el... El iésimo elemento de una lista. O el enésimo elemento de una lista. Listas bidimensionales. Voy a hacer una lista bidimensional también para que nos quede ahí de... De referencia. Lista 6 es igual. Abro y cierro lista. Y dentro de la lista me meto otra lista. O sea, es una lista de listas en realidad. Miren. Esta vendría a ser como la fila 1 y esta la fila 2. Columna 1, columna 2. Columna 1, columna 2. Carguémoslo. Lista 6. Y ahí está impresa. Lista 6, el elemento 0. La lista 1, 2. Este es el elemento 0. Y el elemento 1 es este. Este es 4. Y si del elemento 1 saco el elemento 0, es 3. O sea, de la lista 6, saqué el elemento 1. Y de ese elemento 1, saqué el elemento 0. Es el 3. Miren. Así es como se llega a los ítems de una lista bidimensional. Vamos a hacer un par más para ir entendiendo. Lista 7 es igual a 1, 2, 3. De la fila 1. 4, 5, 6. Fila 2. Y 7, 8, 9. Fila 3. Entonces, de 3 por 3. Es una matriz de 3 por 3. Así que vean. No es tridimensional. Sigue siendo bidimensional. O una matriz de 2 por 2. Esto sería lista 8. Digo yo, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Este sería 2 por 2. El archivo de la lista 7, lista 8. De la lista 7 quiero el elemento 1. Y de ese elemento 1 quiero el elemento 0. Este es el 4. Este es el elemento 1. El elemento 0. Así es como entonces manipulamos. Bueno, obtenemos valores de las listas. Si digo lista 7, el elemento 1. Más lista 6 del elemento 0. El número 0. Entonces, 5. De la lista 7. Saqué este de acá. Y de la lista 6. La lista 6. Saqué este de acá. Entonces, si sumo estos dos, es 5. Para que lo vayan comprendiendo. Pasemos a lo que sigue. Funciones de lista. La lista tiene varias funciones para manipularlas. Entonces, longitud de la lista. Entonces, es length. Así, length. Lo vamos a poner. Longitud 1. Solo para que vean que lo puedo hacer a nivel de script. También. Length. De lista 1. Esto va a almacenar la longitud de la lista 1. Dice, ah, es TH y no HT. Siempre me confundo. Ahí está. Si yo pongo longitud 1, me devuelve 4. O sea, la lista 1. Voy a imprimir la lista 1. Esta lista 1 medía 4. 4 elementos. 1, 2, 3, 4. 4 elementos. Y lo puedo hacer en el intérprete también. O sea, length. Lista 7. Y la lista 7 mide 3. ¿Por qué? Porque son 3 filas. Él me devuelve la medida de los elementos de la lista principal. No de todos los sub-elementos. Tengo la lista 4, que son esos 4 charts. Entonces, si yo digo length, lista 4, son 4 charts. Este es para la longitud de una lista. El length. Lo puedo poner en el intérprete o lo puedo asignar a una función. Primer elemento de una lista. Para obtener el primer elemento de cualquier lista, se usa el head. Ya le voy a poner como. Por ejemplo, primero, lista 1. Entonces, que sea igual a head. Lista 1. Así. Head. Esta es la función. Largo. Primero de la lista 1 es 4. Esta era la lista 1. Su primer valor es el 4. Ese es el primero. Eso hace head. Yo pongo aquí en el intérprete. Head. Lista 5. Entonces, me devuelven 4. Head. Lista 3. Espera. Dice. Porque la lista 3 espera manzanas y uvas. Entonces, el head. De la lista 3. Esperas. Ahora, él. Sería. El último elemento. Bueno. No sería como tal el último elemento. Sí. Sí. No. Sí. Sí. Sería el último elemento de la lista. El último elemento de la lista. Que es el que va a ser. Es el last. Es el último. Vamos a poner último lista 1. Para que nos quede documentado. Es igual al last. Lista 1. Last. Pongo. Último lista 1 es 8. Porque la lista 1. Este es el último elemento. También lo puedo hacer en el intérprete. Por ejemplo, imprimo la lista 5. Solo para que la vean. Y luego digo last. Lista 5 es 1. O last. Lista 3. Uvas. Que la lista 3 era peras, uvas y manzanas. Bueno, peras, manzanas y uvas. El último es uvas. Entonces, este es last. Y hay otros dos interesantes. Cola de una lista. O sea, ¿cuál es la cola? No la cola como una fila. Sino la cola como la cola de un animal. La cola de una lista. Vamos a ponerle cola. Lista 1. Es igual a tail. Tail en inglés es cola. Lista 1. ¿Qué imprimirá eso? No se imprime toda la lista exceptuando el primer elemento. O sea, devuelve una sublista. Sublista. O bueno, una lista. Una lista que omite el primer elemento de la lista de origen. O sea, que la lista de origen es esta. Y lo que hace es que le quita el primer elemento. Voy a limpiar aquí para que lo ofrecen. Y esta es la lista 1. Y este es el tail de la lista 1. Miren, le quito el 4. Y el resto lo convirtió en una lista que es esta. Lo puedo hacer también en la línea de comando. Voy a imprimir la lista 3. Miren. Y digo tail lista 3. Manzanas y uruguay. Eliminó. Y sí, creó una nueva lista con manzanas y uruguay. Esto tiene mucho uso cuando trabajamos con funciones recursivas. Pero ahorita yo solo lo estoy enseñando como cultura general. Así como hay un tile, también hay un init. Entonces vamos a probar el init. Devuelve todos los elementos excepto el último. Crea una nueva lista. Entonces init de lista. Entonces vamos a ponerle init lista 1. Es igual a init lista 1. Y lo vamos a ponerle init lista 1. Entonces, esta era la lista 1, ¿no? ¿Qué devolvió? 4, 5 y 7.2. Se mochó el último. Entonces el init es lo inverso del tail. El init devuelve todo excepto el último elemento. Por ejemplo, pongo init lista 3 y me devuelve peras y manzanas. Ya no van las uvas. Para que lo sepa. También podemos ver otras funciones. Como por ejemplo el reverse de la lista. O sea, el reverse. Al revés. Entonces, revés lista 1. No le vamos a poner así. Que sería reverse. Reverse de lista 1. O sea, la lista 1 al revés. El reverse es al revés. Miren. Voy a imprimir la lista 1 para que lo aprecien. Esta es la lista 1 normal. Y esta es la lista 1 al revés. El reverse. Sería como recorrer la lista al revés. Ok. También puedo cortar una lista hasta tal elemento. O sea, puedo sacar una lista, pero hasta cierta parte. Entonces, ese es el elemento take. Y bueno, la función take. Que es para obtener una copia. De la lista hasta n elemento. Entonces, tomar. Bueno, quiero ver qué listas tengo. Permítanme. Por ejemplo, tengo la lista 5. Que me une la lista 1 y la lista 2. Ok. Esa va a ser. Tomar lista 5. Entonces, vamos a decir que tomar lista 5 va a usar la función take. Y le digo cuántos elementos. Tres elementos. De qué lista. De la lista 5. O sea, que va a cuántos elementos. Y de qué lista. Entonces. Primero voy a imprimir la lista 5. Déjenme borrar aquí. Lista 5. Tomar lista 5. Que me devolvió el take 3 de la lista 5. Esta era la lista 5. Entonces, tomó tres elementos. Y a partir de ellos creó la lista 5. Lo puedo hacer también aquí en la línea de comandos. Por ejemplo, take 2 de la lista 1. Ok. Take 3 de la lista. Bueno, no tengo una lista tan grande. Take 1 de la lista 5. O take 1 de la lista 3. Peras. Take 2 de la lista 3. Peras y manzanas. Take 3 de la lista 3. Peras, manzanas y uvas. Take 4. Ya no me devuelve más que los que encontró. Take 1000 de la lista 3. Devuelve todo hasta 2. Si hubiera 100.000 elementos, los devuelve. Pero solo hay 3. Entonces, me devuelve los que encuentro. Ese es el take. Drop. Obtiene una copia de la lista. Eliminando hasta el elemento. Este es como el take, pero al inverso. Entonces, vamos a ponerle drop. Lista 5 es igual. Va a drop. ¿Cuántos elementos le va a botar o a dropear o a quitar? Le va a quitar 2 de la lista 5. O 3, vaya, para que se parezca al take y comparemos. Cargamos. 5. Este es el, perdón. Voy a limpiar de nuevo. Lista 5. Drop lista 5. Y voy a poner el take lista 5 para que, bueno, el tomar lista 5 para que los comparemos. Tomar lista 5 agarró los primeros 3. Porque le dije que era take 3. Y el drop lista le hace un drop 3. Este es el drop, miren. Y el drop lo que hace es que agarra los últimos 3. O sea que el drop toma los últimos y el take toma de los primeros. ¿Vale? Para que lo vayan entendiendo. Otra cosa que me gusta de los lenguajes funcionales es que también nos ofrece funciones que en otros lenguajes tendríamos nosotros que empezar a usar muchos ciclos for. Por ejemplo, hay funciones de lista bien prácticas como esta. Minimum. El menor de una lista. O sea que este nos devuelve el número menor dentro de una lista. Sin necesidad de ponernos a hacer un montón de ifs. Menor lista 1. Es igual a minimum lista 1. Dice que no lo conoce. Lo escribí mal. Minimum. Y yo le puse minimum. Minimum. Con M. Minimum. Minimum. Disculpen. ¿Ya lo cargó? Por. Menor lista 1. 4. ¿Será verdad? Sí, es el 4. Imprimamos la lista 5 y le damos en el intérprete. Minimum. Lista 5 es 1. Y si fuera de cadenas de texto funcionará. Miren que sí funciona, pero la lógica que él usa es que cada char tiene un valor numérico. Entonces él suma los valores numéricos de cada char según el código ASCII de la máquina. Y así saca un valor numérico para una cadena. Y si hay mínimo, debería haber máximo, ¿no? Entonces mayor lista 1 es igual a maximum. Vale, de la lista 1. Perdón. Mayor lista 1, 8. Es el 8. O el mayor de la lista 5. Entonces solo le pongo aquí maximum. Lista 5. Entonces es 8. Y de la lista 2 es 3. Y de la lista 4 es la X. El valor numérico de la X. Y que era de charts. Y de la 3 es las uvas. Por su valor numérico. Me imagino que la u, la b y la e se valen más que las letras convencionales. Bueno, habría que ver en qué lógica se basa para hacer eso. Y bien, entonces eso es lo que quiero que veamos hasta hoy. Gracias. 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 Gracias.